A la gente ponen un cepillo, que otra mocha y suele estar por ahí. Gracias por invitarnos, somos de la banda. A la gente que le va a la América, saludos. A todos los años. A ver de dónde se viene más siguiente. ¡Adiós, las cibas! ¡Vamos a estar los de la América! ¿Ya ven? ¿Ya ven? Vamos a ver los de las cibas. A los colores de las cibas salgamos en el rojo. ¿Ya ven? ¿Dónde están las boleras? Venimos con todos los cantos de la banda. Así que, en chocas, andamos con este. Vamos a ver los de las cibas. Y ahora, el cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón. ¡Por lo que hay sobre! ¡Nos vemos las cibas! ¡Nos vemos los de los machacos, aquí moriendo las cibas, vamos a poner los de las cibas. ¡Nos vemos los de los de los cuantos! ¡Suscríbete!